¡Suscríbete al canal! Una larga trayectoria, la vida de Gaby Spanik ha estado en el foco de atención y recientemente a través de una entrevista, Gaby confesó que en el terreno amoroso no le ha ido nada bien que digamos. Uno de los romances más controvertidos que tuvo la actriz fue con el actor Miguel de León, a quien dejó por el también actor José Ángel Llamas. En un principio, Gaby y José Ángel sabían que su amor perfectamente no debía de ser, porque ambos tenían pareja en ese momento. Sin embargo, a ellos les valió un cacahuate. En esos años, Gaby estaba triunfando a lo grande internacionalmente. Ella era una actriz muy cotizada y tenía un muy buen matrimonio con Miguel de León, pero su amor y su relación quedaron totalmente descuidados cuando Gaby conoció a José Ángel. Cuando protagonizaron su exitosa telenovela, el flechazo fue casi inmediato, pero ambos estaban casados. Ellos decidieron que no le darían importancia a eso y le dieron rienda suelta a su amor. No obstante, con eso Gaby pasó su primer malestar. Ella se divorció de Miguel de León, con quien había compartido más de 7 años de relación. El actor venezolano le dijo a la revista TV Notas en su momento que Gaby Spanik y él nunca se separaron por motivo de que hubo algún tercero. Alguno le puso el cuerno a otro o hubo alguna arremetida física. Pero las cosas malas todavía no acababan para Gaby Spanik, a menos de un año de ya estar en esa soñadísima relación. José Ángel cambió muchísimo. La propia Gaby a través de medios de comunicación mencionó La actriz se sentía totalmente perdida y no lo podía creer. Ella había dado todo y había cambiado todo por esta nueva pareja, pero él a cambio le pagó de una muy, muy mala manera. En esa entrevista Gaby también mencionó Él me dijo que ya se había cansado de mí, que solo me quería para hacerse más famoso. Cuando yo traté de dejarlo, él intentó retenerme con algo muy fuerte. Yo tenía llamadas de él donde me decía Si no me llamas a tal hora, yo me quito la vida. Tristemente esto todavía no terminaba para la actriz. A los pocos meses de haber terminado su relación, José Ángel empezó a salir con muchísimas actrices. Esto sin importarle lo que estaba sintiendo Gaby. La situación ahora sí no tuvo remedio. Cuando Gaby se enteró de su nuevo matrimonio, con sus propias palabras Gaby Spanik contó José Ángel se divorció también cuando anduvo conmigo y me dijo que la única forma en la que él se volvería a casar sería conmigo. Fui su chiste. A pesar de que Gaby Spanik logró tener una muy, muy mala experiencia con esa relación, Ella decidió mejor centrarse en su carrera y poder lograr uno de sus sueños más grandes, el poder ser mamá. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.